Como resultado de las fiestas navideñas, aunado a la falta de recolección de basura durante el 24 y 25 de diciembre pasado, las calles de la isla lucieron con bolsas de basura en las banquetas, en espera del camión recolector. Servicio que se espera se regularice este martes. La sociedad moderna parece ser una máquina perfecta de fabricar basura. Cada habitante genera diariamente más de un kilogramo de desperdicios, pero en cuanto llegan las festividades navideñas, la generación de basura se incrementa considerablemente. Cartones y embalajes plásticos, así como vidrios y desechos de todo tipo, principalmente de comida, son parte de los desperdicios generados en los hogares carmelitas y que hasta las primeras horas de esta tarde permanecían en la vía pública. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.